Hola amigos de discografía musical, les habla su amiga Sofía Conzeta con mucho amor. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y que sigan escuchando a nuestro querido amigo José Baglietto, siempre presentándonos lo mejor de la música. Espero que siempre estén con nosotros, ya los visitaré, ya cantaremos juntos todos. Les mando un beso así enorme y un abrazote bien apretado. Los quiero, gracias por la oportunidad y nos estamos viendo muy pronto. Esta es mi tierra, así es mi...